Ya no me haces falta, ya me he liberado Vibreza mi alma de tu cruel pasado Casi me mataba cuando mendigaba Un poco de amor que de ti quería yo Cosas del ayer, eres para mi Ahora te olvide y vuelvo a vivir Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mi Contigo no quiero nada, porque me hiciste sufrir Ya me liberé de ti, ahora vete por ahí Y ojalá que seas amada, como te amaba yo a ti Ya me liberé Cosas del ayer, eres para mi Ahora te olvide y vuelvo a vivir Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mi Contigo no quiero nada, porque me hiciste sufrir Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé de ti Tú creías, pero sigo, bomba Rosario Ahora te toca a ti, toma, brother, a que sepa Ya me liberé Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mi Contigo no quiero nada, porque me hiciste sufrir Ya me liberé de ti, ahora vete por ahí Y ojalá que seas amada, como te amaba yo a ti Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé ¡Libre al fin! ¡Bomba! Ya me liberé de ti, de lo que hiciste de mí Contigo no quiero nada, porque me hiciste sufrir Ya me liberé de ti, ahora vete por ahí Y ojalá que seas amada como te amaba yo a ti Ya me liberé, ya me liberé Ya me liberé de ti, ya me liberé de ti Ya me liberé, por fin me liberé Ay, ya me liberé, ya me liberé Ya me liberé Ya me liberé, 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 ya me liberé